En el año 2007, el Ministerio de Agricultura lanzó una convocatoria nacional para cofinanciar proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación para el sector agropecuario. En esta convocatoria, uno de los proyectos favorecidos fue diseño y construcción de vivienda con elementos estructurales en cuadro alaminada, prensada, pegada. Enmarcado dentro del programa Innovación para el Fortalecimiento de la Productividad de la Cadena de la Guadua en la provincia de Río Negro, del departamento de Cundinamarca, con la Universidad Nacional de Colombia como entidad investigadora y la participación de Corpo Íbama, la Gobernación de Cundinamarca y el municipio de Pacho como entidades colaboradoras y Guaduacol como entidad productora. El objetivo principal de la investigación es construir dos prototipos de vivienda con elementos estructurales en guadua alaminada. Con esto se pretende mostrar la viabilidad del uso industrializado de la guadua en la construcción sostenible para viviendas competitivas económicamente, de calidad, excelentes acabados y apariencia moderna y agradable. Así se fortalece la cadena productiva de la guadua desde dos frentes, la oferta de calidad y la demanda para la construcción, jalonando procesos de producción, transformación e industrialización, ya que a pesar de que la provincia de Río Negro posee condiciones ambientales óptimas para el crecimiento y desarrollo de la guadua, como se observa en la abundancia de guaduales naturales, llama la atención el bajo porcentaje de aprovechamiento en la zona. Para asegurar altos estándares de calidad del producto terminado, se hace necesaria la apropiación del conocimiento a través de la capacitación de las personas que proveen y procesan la guadua, la preparación del personal técnico para la producción y para la construcción, todo esto respaldado por una investigación científica y rigurosa. El proyecto se puede dividir en cuatro etapas, desde el aprovechamiento hasta la construcción del prototipo, así. Aprovechamiento Mecanizado en campo y transformación Caracterización del laminado y estudio de su comportamiento estructural Y por último, diseño y construcción de la vivienda prototipo Se inicia el proceso de aprovechamiento con la adecuación de los guaduales naturales y sus caminos Se seleccionan y marcan las guaduas con edades entre 4 y 6 años, rectas, con diámetro en la base mayor a 12 centímetros. El corte de los culmos o tallos puede ser hecho con machete, como tradicionalmente se ha hecho, o también con sierra si se quiere mayor rendimiento. Para preservar la mata y garantizar la sostenibilidad del guadual, se realiza un corte que evita el enfosamiento y la pudrición de las raíces. Para manejo y transporte, se cortan secciones o toletes de guadua de 3 metros de largo aproximadamente. En el proceso conocido como avinagrado, los toletes se colocan en caballetes al aire libre, aislados del suelo, para dar un preservado natural. Debido a que las condiciones del terreno en ocasiones son difíciles, es necesario sacar estos toletes a la carretera a lomo de mula, para posteriormente ser transportados a los centros de acopio o producción primaria, ubicados en Íbama y el municipio de Pacho. Sin embargo, muchas veces se daña la guadua por la imposibilidad de llevarla a estos centros debido al mal estado de las carreteras, especialmente en épocas de lluvias, donde queda incomunicada la región. Por esto, si se quiere tener un producto competitivo y mejorar la cadena productiva, el Estado debe invertir en el mejoramiento de las vías para evitar sobrecostos por transporte o pérdida de material. Debido a la dureza de su corteza y a su diámetro, la maquinaria desarrollada para procesar bambúes en China o India no es adecuada para la guadua colombiana. Por esto, y para que se logre obtener una lámina de sección rectangular de dimensiones estandarizadas en los centros de producción primaria, se construyeron sierras de discos paralelos, mejorando modelos existentes. Con estas sierras se obtienen latas de la guadua rolliza y a partir de estas, láminas con terminado a cuatro caras, que se airean y apilan para ser enviadas al horno de secado y posteriormente a la planta de laminados localizada en la sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia. Una vez allí, se disponen de tal forma que tengan suficiente aireación para evitar los hongos que se pueden presentar en láminas que permanecen mucho tiempo empacadas en plástico. Para iniciar la siguiente etapa del proceso, se hace el control de calidad y la selección de las láminas que entrarán al taller para la fabricación de los elementos. En algunos casos se hace un proceso de planeado y maquinado a las láminas hasta obtener láminas con las dimensiones especificadas y un excelente terminado. De las láminas que se utilizan para la fabricación de los elementos, se toman muestras para medir el contenido de humedad y densidad. El contenido de humedad de las láminas utilizadas en la fabricación de elementos laminados debe ser uniforme para evitar preesfuerzos que pueden afectar el comportamiento del elemento estructural. En el taller comienza el armado de los elementos con la modulación en seco, para la cual se han caracterizado las láminas. Se elaboran probetas de ensayo, tableros, paneles, tableros de piso, columnas y tablas. Las probetas de ensayo se fabrican con las dimensiones estandarizadas por las normas. Para la elaboración de elementos estructurales armados, se fabrican tableros de 20 centímetros de ancho y 6 metros de largo, donde el número de filas de láminas que posee cada tablero depende de los requerimientos de diseño. Una vez se han fabricado los tableros, se ensamblan los paneles en sección sandwich, los tableros de piso en sección T y las vigas y columnas en sección cajón. También se elaboran paneles, viguetas y columnas macizas. Para la fabricación de todos estos elementos, se hacen pruebas con distintos adhesivos, tanto nacionales como importados, para encontrar el óptimo y de mejor comportamiento estructural. El grupo técnico que trabaja en el taller de la Universidad Nacional ha innovado en herramientas y equipos que facilitan el trabajo. Ejemplos de esto es el accesorio creado para la aplicación del pegante, la sierra de cuchillas radiales, la sierra de discos paralelos, la prensa hidráulica y el equipo y montaje para ensayos de pórticos. Después de tener los elementos modulados, encolados y armados, se les aplica presión constante en frío por el tiempo requerido dependiendo del adhesivo utilizado. Luego del desmonte de los elementos, se dejan durante cinco días para que el pegante realice un proceso de curado y alcance las mejores propiedades mecánicas. Una vez curados, los elementos pasan a la máquina de corte para darles sus dimensiones finales y al cepillo para tener el terminado requerido. En ese momento, además de las probetas que irán a las pruebas de laboratorio, se cortan los módulos que conformarán elementos estructurales. En el laboratorio se realizan ensayos de probetas ante diferentes solicitaciones como compresión, flexión, tensión y otros. Se determina la resistencia y rigidez de tableros de piso, vigas y columnas en prensas universales y de pórticos en montajes especiales donde se aplica carga vertical y horizontal. El ensayo de carga horizontal de los pórticos se realiza en un marco de pruebas con un actuador dinámico, el cual aplica fuerzas y desplazamientos para evaluar el comportamiento del material, de los elementos y de las conexiones ante eventos sísmicos. Por último, el equipo de diseño conformado por arquitectos e ingenieros definen el desarrollo arquitectónico y estructural de los prototipos que finalmente se construirán en el municipio de Pacho y en el corregimiento de Íbama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!